me da mucho gusto recibirte con nosotros para el chisme time mi queridísimo Alfredo Adame que la última vez que nos vimos pues estabas ya a nada de entrar a la casa de los famosos y bueno te veo estás entero estás vivo, estás bien yo gané mi querida Inés no me ganaron por votos ni me sacaron por votos mi salida fue por la necesidad de llevarme al foro, a las galas, a enriquecerlas y a seguir teniendo éxito en el foro o sea estás diciendo que te sacaron por la necesidad de tener yo no estoy diciendo nada tuviste las encuestas, tuviste todo el rollo y bueno pues los colectivos y todo el fandom era impresionante y bueno pues en votos en el whatsapp estaba muy por encima de cualquier persona y bueno yo creo que lo que convenía era sacarme para las galas y para seguir luciendo dentro del programa y bueno pues mira ¿qué aprendí? no aprendí nada la verdad es que no me daban réplica no me, no tenían nadie tenía nada que hacer conmigo no me querían dejar brillar no me querían, simplemente me estaba ya las últimas dos semanas pegando un aburrido impresionante nadie me daba réplica quizás la bronca si tenía pláticas inteligentes con ella todos los demás pues nada no podía establecer una perfecta vida te tengo que parar el tren porque tú eres muy de esos que te sigues y te sigues y esperas primero ¿vamos a hablar al chile? muy claro como siempre podemos preguntar como siempre ok como siempre de entrada Alfredo Alfredo ¿qué sentiste cuando entras a un espacio donde solo había tres famosos y los demás nada que verientos que la verdad pues los conocen en su casa o los que vieron dos realities pero la verdad para muchos decíamos oye pues es mucho Alfredo tal vez evidentemente pusieron estos dos machos Alfa que es Alfredo Lupillo ¿no? pero pues cuando entras y ves toda esta gente ¿tú los conocías? ¿tú qué pensaste? bueno no conocía a nadie me pasó lo mismo que cuando gané el reality show este en la República Dominicana el de soy famoso sácame de aquí este que bueno llegué y pues era puro desconocido pura gente puros perdedores pura gente desconocida que que pues prácticamente no 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 aporta nada ni nada me discriminaron me segregaron y me y me este pues ningunearon desde el primer día al segundo día ahí en República Dominicana lo dije me están discriminando al tercer día los mandé a chinflar a su madre agarré mi catre y me fui a 30 metros ahí en la selva las condiciones eran miserables gané todos los juegos y terminé ganando el reality con 13 millones 874 mil 414 votos con 370 y tantos que era el segundo lugar de Jessica Díaz aquí pasó lo mismo que además a Jessica yo la llevé de la mano al segundo lugar porque fue mi protegida porque todos le estaban tirando mala onda pero eso ya pasó Alfredo esto pasó en la entrada a la casa de los famosos pues lo mismo envidias malas vibras no querían dejarme lucir no querían que propusiera nada yo les proponía convivir sanamente pasándola bien y pues no es gente falsa es gente mentirosa es gente hipócrita que bueno les tomé yo mira este es sacarle la foto a la gente es mejor y perfilar a la gente que tener un diploma o un o una carrera no o sea yo tengo esa habilidad y esa destreza a ver yo vi un par de yo vi un par de cosas que quiero que me aclares tú yo no seguí día a día las galas yo veía lo que ya sabes los pedazos que salen no yo no vi el 24 evidentemente lo sacan muchos pedazos no lo sacan en tiktok lo resaltable digamos sí y estas dos cosas que vi que resaltaron que 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 querían utilizar en ti porque me queda claro que hay unos escritores que se basan en la personalidad de cada quien y que van y uno el exaltar en ti esto de la pelea el provocar tu ira por ejemplo con un personaje como Cristina que sabemos que como las españolas que son gritonas y son así ya sabes y era así como la consigna de vamos a provocar la ira de Adame igual que Lupillo y dos espérame Maripilli puedes considerar que podemos decir que te quiso seducir y quiso provocar también en ti bueno no te contesto la primera a que venían a descarrilarme se fueron con el prejuicio de que soy un hombre violento que soy un hombre agresivo que soy misógino que soy homófobo y esta mujer Cristina pues se insertó el software de Laura Bozzo y te voy a decir por qué desde el primer día cuando ella yo supe en la noche que era española al otro día en la mañana yo estaba desayunando venía saliendo ella del baño caminando y yo como un halago le dije hombre pero que maja más guapa como un halago como un cumplido algo bonito y le contestó tú eres un machista tú eres un misógino eres un homófobo eres un maltratador de mujeres me quedé helado este y como que trajera agenda ¿no? sí sí ah no la traía totalmente se insertó ese software al segundo día tercer día cuarto día al cinco días le dejé de hablar y luego vino y se me paró al lado en la caminadora porque yo estaba haciendo mucho ejercicio a taladrarme el tímpano queriendo denostarme humillarme pero dame que a ti nadie te conoce y tú no eres nada y eres el agüita si eres tan insignificante que no sé qué y en un momento dado salió la plática Laura Bozzo yo nada más le contestaba pues sí igual que tú que nadie te conoce y pues quién sabe quién eres y bla 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 yo le daba ya sabes sus contestados y entonces por algo salió Laura Bozzo a la de esa y brincó y dijo yo la admiro la adoro es mi ídolo como que hizo el peine ahí le saqué la exacto ahí le saqué la foto y la perfilé y dije esta me va a dar lata y ya sea lo que viene dicho y hecho a la semana y media de estarme fastidiando le di un contestón que la dejé fría luego me dejó de hablar una semana y a la semana otra vez este en un a Maripili fue y le dijo que yo había dicho que tenía culo de hombre imagínate Maripili me reclama en la alberca y de repente le dije Maripili yo no te yo no dije eso no que tú dijiste que a dame porque Maripili me tenía pavor entonces este me dijo eso y de repente esta tipa empieza a gritar este si la dijo si la dijo que no sé qué y le dije cállate aquí es la única que le apesta el culo es a ti bolas la dejé seca y fría tercer encuentro en el baño con la bronca estaba yo diciendo algo y de repente este pues que tú que eres un misario y que además nadie te conoce y todo el rollo dije bueno yo no tengo la culpa que seas una jodida que no tuvo televisión este porque a mí en España me conoce mucha gente he hecho 33 telenovelas y me conocen pues que llegó que quién sabe que que sí muy humilde y empezó a gritar luego le vino otra otro asunto la volví a descarrilar y la puse en seco y luego vino el sinceramiento donde ella me otra vez que tú que hombres como tú que maltratan se agarró la bandera de feminista de un falso feminismo para quererme exhibir cuando la gente pues sabe quién soy cuando yo ya llevaba un mes y medio con un comportamiento impecable yo entré siendo Alfredo Adame seguí siendo Alfredo Adame el que tú conoces hace muchos años y salí como Alfredo Adame como torero en hombros entonces ¿Algún amigo nuevo? Entonces entonces me quiso otra vez en el sinceramiento que además yo no fui con ella ella vino a mí y me quiso hacer y le di otro contestón fue cuando le dije tú eres aquí en esta casa estás etiquetada como la apestada de la casa y eres inmamable además eres una misándrica que odia a los hombres eres una mujer vulgar corriente sin ningún la puse del asco porque además lo que más éxito tuvo en esa casa fueron los posicionamientos y las respuestas que yo les di a todos a Ariana y a todos estos entonces pues la descarrilé la hice pedazos digo contra mi voluntad pero ya llegó un momento que me colmó el plato y pues le tuve que dar los contestones que le di y pues la tuve que enfriar era la risa de todo mundo era el asmerir de todo mundo en las galas en las redes y en todo esto porque esto ya lo vi después o sea de hecho Adame ahorita está muy aburrido el show bueno déjame terminar luego viene este hombre Lupillo Lupillo es un cuate que fue muy famoso fue un gran cantante pues sí llenaba palenques y todo el rollo hizo mucho dinero sigue llenando y luego cayó en desgracia sus problemas de alcohol y drogas los llevaron al abismo y luego apareció la mariposa de barrio que es su hermana y lo aplastó y terminó trabajando de payaso en la casa de los famosos eso es lo que es en todos los posicionamientos que me hicieron a mí que fueron cuatro nunca me dijeron tú eres esto tú eres lo otro yo te critico esto yo te reprocho esto siempre me dijeron eres el más fuerte y por estrategia te domino cuando se me pararon Lupillo, Maripil y Clovis y el otro no me acuerdo quién fue eres el más fuerte y por eso te domino nunca tuvieron nada que decirme porque mi porque mi este mi 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 comportamiento fue intachable nunca insulté a una mujer ni a un hombre nunca le falté al respeto nunca denosté nunca humillé y siempre fui propositivo y todo este rollo muy bien eso ya te lo he escuchado decir yo lo que quiero escuchar es lo que no has dicho ok ok vamos a empezar con Maripili espérate ah bueno ok Maripili desde el momento que llegué me cayó muy bien yo dije es muy peligrosa es una mujer es una competidora natural este me cayó muy bien simplemente la primera vez que yo la posicioné le dije oye pues yo veo que hablas mucho y dices que el cuarto es tuyo que la casa es tuya que Puerto Rico es tuyo que yo no he escuchado que digas que los premios que has ganado los dones a causas como yo que doné 230 pelucas a las niñas con cáncer 180 tratamientos oncológicos todo el premio de República Dominicana se fue al beneficio pues de gente sobre todo niños con cáncer asesoría jurídica entonces pues ahí me dijo eres una la cara y luego me dijo Adame eres un cabrón este todo el rollo y nos hicimos grandes amigos tan así que ya cuando traía el pleito con tierra casado yo la estuve apoyando y le estuve diciendo si me preguntas si hubiera habido un romance no Maripil y yo somos alacranes del mismo del mismo tamaño de cola entonces no 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 podría pero ella hubo un momento que si quiso hacer quiso seducirte es una mujer muy guapa bueno un día hasta en la alberca hasta yo acostado en el camastro llegó y se me subió y me empezó a hacer como un privadito de baile y hasta le dije Maripili ya tengo una erección que todo viejito no era broma era broma de Maripili Maripili es una es una mujer también un día les enseñó las lolas bueno pero pero espérate pues no no creo que haya sido seducción más bien creo que era relajo entonces no se hubiera dado nada simplemente por una porque yo la líbido la traigo en ceros después de lo que me pasó ¿por qué? ah pues ya bueno por asuntos ya sabes bueno entonces ¿ya no quieres tener intimidad con las mujeres? va y me demandan ya sabes pero bueno oye no pero no espera no te enteres no lo puedo decir no lo puedo Inés Inés no seas necia estoy en un juzgado atacado por una persona este que quiere porque le desgracié la vida porque le quité la máscara y y todo habla de Magali ah bueno yo no estoy hablando de nadie yo nada más te digo entonces ya no eso no había posibilidad de nada con Maripili me cayó muy bien le caí muy bien nos hicimos grandes amigos la estuve apoyando cuando ya estaba llorando cuando la estos tipos del cuarto tierra la traicionaron y yo la apoyé es un gran mujerón es una persona que a mí me cayó increíble y ahorita la sigo apoyando y sigo echándole ganas y este y yo a mí me gustaría que ganara porque es una muy buena competidora es una dama es una señora en toda la extensión de la palabra si tiene sus modos este pues entra repartiendo puñetazos y todo el rollo y y gritando y haciendo flectos si tiene una personalidad no pero se dicen se dicen ciertas cosas acerca de como dices tú ahorita ojalá que ganara Maripili pero se dice que hay una agenda ya que está impulsando a Cristina que se ha salvado de todos los los meter en estas cosas te voy a decir por qué primera porque soy un hombre de televisión yo nada más no nada más salgo en la televisión yo hago televisión he sido productor he sido actor he sido conductor y he sido doctor y he hecho de todo yo tengo un contrato con la empresa Telemundo y no tengo por qué andarme metiendo en lo que no me importa ok yo yo te lo digo para mí si hay una agenda no hay una agenda si están apoyando a mí me importa un comino están apoyando a un competidor yo no lo confirmo yo lo pido a la gente que se divierta que lo tome como es un show de es un experimento de administración de egos y todo esto y lo demás que ocurre entre bambalinas y entre entre la empresa y todo ese rollo a mí no me importa yo no confirmo nada tampoco quiero darme las de santo pero yo tengo un contrato y yo soy responsable de mis palabras y todo rollo entonces yo no me voy a meter en esas honduras ni absolutamente nada yo fui a competir yo gané porque salí ganando de todas todas y sigues ahí ¿no? salí con un nuevo amigo salí con dos nuevas amigas maravillosas que son Mariana González la esposa de Vicente Fernández Junior y con la bronca dos personas con las únicas que pude tener réplica que pude establecer un bilateral inteligente que son personas sin intereses mezquinos sin sin tonterías hablando de Mariana ¿por qué crees que la sacaron tan pronto? a mí me parecía que prometía la sacaron a la mala porque le hicieron una mala jugada y ese fue el motivo por el cual no porque la hayan sacado con una estrategia sino por el cual yo estuve a punto de agarrarme con Lupillo porque la sacaron a la mala porque este tipo Gregorio Pernia hizo creer que que él que se quería salir y que no sé qué a todo mundo y juró en nombre de sus hijos y de su esposa y de su familia ante Dios en vano y este y era una estrategia para un fuerte que era él y una débil que era Mariana y terminaron sacando a Mariana cuando Mariana había cocinado nos había dado consejos a todos Mariana era como la mamá de la verdad me sorprendió su salida me sorprendió y entonces pues a todos pero o sea desgraciadamente pues no le alcanzaron los votos o no sé qué habrá sido pero este yo no te hablo de manipulación ni de absolutamente nada a mí me sorprendió porque pues al final de cuentas Vicente Fernández Junior pues tiene mucha gente y estaba pidiendo el apoyo para su esposa entonces a mí no me corresponde ni juzgar eso ni criticarlo ni decir nada pero fue una fue una un acto bajo sucio vulgar este en lo que hicieron con Mariana y por eso a mí me ardió me enojó y todo el rollo y por eso cuando este tipo fue y se metió otra vez al cuarto fuego y a decirles que él no que a mí me dijeron ahí está Gregorio entré yo y le dije lárgate de aquí les acabas de meter la puñalada y juraste en nombre de tus hijos en vano y ante Dios y este y les acabas de declarar lárgate de aquí y luego Sofi pues muy muy tontamente dijo ay pues déjalo que hable ay déjalo que no me vayan salí este eres un ardido eres un mal perdedor no sé qué quién sabe qué le dije vete a la mierda y en ese momento me dijo me dijo este pues yo te voy a agarrar allá afuera y te voy a chingar y te voy a matar cabrón y en ese momento porque él se siente el mafioso y ya lo viste en ese momento me le regresé y le dije pues órale vas y chingas a tu madre cabrón y esto y lo otro y no le quiso entrar a los golpes simplemente no le quiso entrar a los golpes se rajó y al otro día en la gala de repente sale el caso le dije Gregorio porque sacaron a Mariana es un gusano lo dije al aire a nivel nacional y Lupillo dijo pues yo lo único que quiero decir es que la venganza es un plato frío y que yo a este me lo voy a chingar y lo voy a agarrar allá afuera y no sé qué rollo ya no dijo lo de matar pero sí dijo lo de me lo voy a chingar y en ese momento yo le dije es un gusano pernilla y tú Lupillo vas y chingas a tu puta madre y este o sea sí sé lo que pasó lo que quiero que me cuentes lo que no hemos visto y para qué para qué lo arreglamos después pues de una vez vamos a pedir permiso y nos salimos aquí al callejoncito y ahí te rompo y le sacó y le sacó totalmente ahora quiero saber Adame qué va a pasar ahora que salga Lupillo nada absolutamente otra cosa es el reality si vas a buscarlo para partirle su mandarina o qué no él me estaba yo sabía que todos me iban todos iban sobre mí desde desde la más débil y el más débil hasta el más todos iban sobre mí porque soy el que entró más fuerte y sigo siendo el más fuerte pero Lupillo qué onda porque si estaban a punto no Lupillo me pidió disculpas después y que lo del ginger shot y hasta le di un beso en la pelona y ya se me resbaló y yo ahora si me vuelve a retar y me vuelve a buscar pues voy y lo busco ¿me entiendes? pues ya no dijo nada no le sacas a Lupillo no que le voy a andar sacando hombre yo no le tengo miedo a nada ni a nadie entonces no le tengo ningún problema ¿qué piensa de esto que hizo Lupillo porque pues creo que la bronca es tu amiga y en una de las galas expusieron un acto muy poco caballeroso de parte de Lupillo cuando está en una madrugada contando que tuvo un que ver con la bronca y diciendo unas palabras vulgares como que bueno yo sé que tiene el pelo chino en todos lados bueno es bajo vulgar Lupillo es un tipo bajo vulgar corriente sin educación no es cortés no es amable acuérdate que a él lo llevaron a juicio tres veces dos ex mujeres y una ex novia lo llevaron al juicio a juicio por maltrato y por golpearlas y lo arregló con dinero entonces simplemente no es un caballero no es cortés no es amable si es muy misógino y si pues este al final de cuentas este si hizo y lo que hizo yo me enteré ayer con la bronca porque Mariana estábamos en la gala y se lo dijo viste lo que dijo Lupillo y le dijo es lo mismo que había tenido que ver sus que veres y toda forma muy corriente la bronca se quedó así de a siete y ellos se conocen creo que hace más de veinte años la bronca es muy popular pero no dicen que los caballeros no tienen memoria claro pues Lupillo no es caballero y entonces para qué dijo eso para qué qué tontería decir eso no o sea pues mejor hubiera dicho no hombre la bronca pues este si era si es fuerte y si es poderosa y todo para qué dice esas tonterías o sea eso se me hace se me hace una de verdad una tontería es aberrante lo que dijo yo me enteré ayer y ahorita tú me lo estás reconfirmando yo no quise opinar entre ellas hasta no saber bien cómo estaba el asunto pero si te digo pues es un patán eso es un acto de un patán y qué opinas de lo que pasó con Tali García si hubo ahí una seducción si hubo peligro para ella de enamorarte te puedo decir si hubo una seducción si hubo una lo único que te puedo decir es que Lupillo la llevó directo al colapso directo nosotros el primer día en la mañana hubo un un avasallamiento de parte de Maripili de Cristina y de Leslie a Tali se la estaban agandallando en el comedor llego yo al comedor y de repente veo que se la están poniendo porque Tali había dicho le echaron un montón sí le echaron un montón porque ella no no podía consumir gluten y no sé qué se le echaron encima hasta que me enojé di un manotazo en la mesa y le dije se callan la boca ustedes qué bonito tres mujeres avasallando a una a una mujer y no sé qué son unas vulgares y corrientes los dije a las tres Maripili bueno casi se esconde abajo de la mesa la otra la española se quedó fría y Leslie pues ya no supo ni qué decir y entonces les paré el tren luego llegó Tali llorando me dijo Alfredo muchas gracias yo te quiero desde antes cuando entramos me dijo yo siempre he querido trabajar contigo te admiro y todo el rol a mí se me hizo dije esta chavita va a ser una gran competidora y todo el rol y luego empezamos y luego empezamos a ver el comportamiento de Lupillo la agarró como su tutor o sea todo el día durante tres semanas era Lupillo y Tali platicando en un silloncito morado ahí en donde estaba la sala en una esquinita y pues la estaba la estaba terapieando y la estaba y Tali se iba descomponiendo 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 y luego este de repente un día estoy yo desayunando la misma escena que con esta mujer Cristina la misma escena veo a Tali salir del baño perdón del cuarto tierra la veo venir caminando y la veo con los cabellos así como de gremlin los ojos rojos inyectados la cara desencajada ya estaba en un estado le dije hola buenos días ni me contestó venía desencajada fue a la cocina por su proteína y para mis adentros dije esta chavita está a punto de colapsarse desencajada bueno esto fue a las 9 de la mañana a las 2 de la tarde estábamos Guti la melaza y yo ahí en las entre la sala y la alberca en los silloncitos azules en las sillas de la sala y de repente sale Lupillo gritando el confesionario este no Tali se brincó como yo que se metió al confesionario no se salió se brincó por atrás y como se brincó por atrás y la suite no tiene ni ventanas y todo yo no sabía que había una puerta o resultó que ahí quien sabe que pasó y entonces Tali abrió la puerta y se salió por una escalera que había ahí atrás porque yo dije pues que brincó y se fue al barranco y que ya fui yo al confesionario y le dije jefa algo pasó en la suite que Tali creo que se brincó no no si ya tranquilo Alfredo ya tomamos ya estamos tomando cartas en el asunto y pues al rato nos enteramos que Tali se había salido de la casa y que todo el rollo yo le comenté a Guti cuando estaba desayunando le dije esta niña está al borde del colapso bueno nunca me imaginé que fuera de ese tamaño y a las tres colapsó totalmente hasta acabar con una bronca legal durísimo bueno de eso yo ya no comento nada no me corresponde ni tengo absolutamente ninguna opinión sobre eso pero lo que sí te digo y lo dije ahí adentro Lupillo colapsó a esta niña se la estuvo terapeando yo no sé qué le dijo yo no sé qué le hizo yo no sé qué pero el esposo de Tali de repente venía y Tali soy tu esposo y tus hijos mamá no sé qué qué luego vino el ex esposo y le gritó Tali no te juntes con Lupillo te está mintiendo te está utilizando te está manipulando te está todo el rollo y Tali empezó a ponerse muy nerviosa y se ponía la vellas que andaba para arriba y para abajo agarrándose las manos y todo entonces pues yo si te lo digo yo no sé qué fue ni te puedo decir ni sé qué pasó pero pero Lupillo le hizo un daño impresionante no fue ni la casa de los famosos ni fue la empresa Telemundo ni fue Endemol ni nada fue Lupillo el que la colapsó o sea Lupillo es un manipulador que va es un manipulador que va de buena onda a todos los de ese cuarto los trae como títeres como sus marionetas es un cobarde porque la manda todo el mundo a la guerra y no le va a temblar la mano para escabechárselos en cuanto tenga la necesidad Lupillo es el líder pero pues líder de la nada porque al final de cuentas ahorita ya le están dando les están dando hasta para llevar ¿me entiendes? y ya fuego se puso ayer traicionaron ya tierra hicieron carambola de tres bandas y lo que hicieron fue incitar a fuego para que saque a Lesca o Alana están nominadas con la máxima puntuación ahora vamos a hablar de lo que no sabemos lo que no se ha visto lo que no se vio Adame ¿en qué momento tú dentro de ti dices híjole esto no está padre no pertenezco aquí me quiero salir hubo algún momento que dijiste ya adiós al mes y medio de repente yo hacía en las mañanas mucho ejercicio y después de las dos de la tarde me estaba pegando unas aburridas impresionantes porque estaba con gente que no tiene cultura no tiene educación no tiene valores no tiene principios no tiene una plática inteligente no tiene absolutamente nada que aportarme y me estaba pegando una aburrida impresionante después como parte de una estrategia de los mismos con los que ya yo estaba en el cuarto de agua que no eran mi equipo porque yo les dije yo juego solo me solidarizo con ustedes incluso cinco veces les dije aguas Gregorio los están engañando los va a empinar y dicho y hecho luego les dije tengan cuidado con esto Lupillo y no me hicieron que cinco veces les dije y les advertí y cinco veces me empinaron entonces los de agua estaban empeñados en no dejarme dormir nunca me descarrilaron nunca reventé llevaba mes y medio durmiendo una hora y media cuando mucho no me dejaban dormir yo sé que para ti es importantísimo a buenas horas o sea temprano me estaba en la cama anoche y esto Aleska y Alana entraban hablando la melaza riéndose Guti gritando todos entonces pues era una estrategia para no dejarme dormir a ver a qué hora reventaba después de casi dos veces un día en la noche me levanté y dije yo solo en el cuarto carajo no respetan no tienen educación me salí con mi ahí a la alberca luego me salí con la cobija a la alberca luego me dio frío y luego me metí una salita y dormí en la salita y entonces bueno un día como al mes tres semanas fui al confesionario y le dije jefa pues no me dejan dormir necesito hablar con la doctora que me dé algo una pastillita para conciliar el sueño me dieron tres días una pastillita de ansiedad y para el insomnio y luego me la cortaron y en dos meses dormí una hora cuando mucho hubo veces que no dormí un minuto o sea varios seis días en toda en el mes y en los dos meses bueno Mayer le pasó Mayer te pasaba toda la noche ahí rondando por la alberca porque no no dormía nada y con todo y eso el día que ya me salía la alberca y todo el rollo al otro día en la mañana hola Lesca buenos días hola Melaza buenos días hola Alana buenos días siempre cortés yo nunca le falté al respeto a nadie nunca ofendí nunca insulté nunca agravé nunca denosté ni humillé a nadie le dije sus verdades ¿qué es lo que más te sorprendió que no hayamos visto un momento que te haya sorprendido que de lo que no se haya hablado este Alfredo sorprenderme nada porque pues yo a los sesenta y cinco años este pues ya nada me sorprende lo que sí me dio tristeza fue pues reconfirmar que es gente sin valores sin principios sin educación sin escrúpulos y gente frívola banal y gente superficial que pues no va a más que a insultarse a ofenderse que no tienen criterio que no tienen buenas ideas que no construyen que no absolutamente nada de nada es estéril es este bajo vulgar el comportamiento de casi todos en esa casa ¿quiénes no fueron así? Mariana y la bronca Guti es un buen muchacho este todo pero pues también estaba compitiendo la melaza es un buen hombre ¿quién es malo 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 de Malolando? Lupillo este el que el malo malo es Lupillo Clovis pues es una marioneta y yo creo que ahorita ya se dio cuenta y va a traicionar a Lupillo Rome pues es un cuate sin personalidad sin temple sin carácter sin absolutamente nada que lo están manipulando Ariadna pues no no es es bueno frívola banal validosa hay bailos fantasmas ahí que por ejemplo nadie hablamos de la divasa nadie si la divasa cuando yo entré me di cuenta y lo perfilé inmediatamente dije este es un muchacho que trae muchos problemas que trae muchos demonios adentro prejuicios envidias este malas vibras luego creo que trae un problema con su mamá este algo le pasó a su mamá no sé este complejos todo este rollo y bueno no lucha contra sus demonios y todo yo en al principio a mí me dio hasta como que ternura en el cuarto agua les dije vamos a proteger es que la divasa vamos a protegerlo vamos no hay que nominarlo no hay que todavía hay que tratar de ayudarlo para que eran los primeros días y lo dije y después bueno lo acusé de de difamador de 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 mentiroso de hipócrita de creador de chismes de lleva y trae y le terminé diciendo algo que yo consideré muy importante eres un impostor porque atacas como hombre y te quieres defender como mujer eso conmigo no funciona para mí eres Pedro no eres la divasa ni eres esto y lo otro tú sabes que yo hasta un beso en la boca le di sí 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 empezaron a picar Inés a mí me enseñó mi padre que el respeto al derecho ajeno es la paz yo no reconozco este sexo no reconozco heterosexuales lesbianas homosexuales no reconozco creer religiones no reconozco ojos azules pelo güero piel morena piel negra yo reconozco personas y empezaron ahí que beso beso y la divasa así como que y le di un beso en la boca y luego a lo largo de más días le di creo que dos besos en el cachete de hecho una de tus mejores amigas es jimel no que jimel me decía que te extrañaba jimel es una gran persona conmigo es una gran amiga es una mujer en toda la extensión de la palabra yo fui de juez con ella a tres este concursos trans en el catepec en cuautitlán y en y en este planepantla este y me invitó a eventos de la comunidad trans y todo este rollo entonces yo no tengo esos prejuicios ni nada pero este muchacho entró con esos prejuicios y luego se quiso pasar de listo me ocasionó un conflicto Ariadna yo cuando entré yo educado cortés amable la todas dijeron Adame es un caballero Adame es cortés les ofrecía café le siempre el trato pregúntale a la bronca y de repente Ariadna empezó a cambiar conmigo a tirar indirectas a decir tontería y media hasta que en el posicionamiento le dije eres no sirves para nada este eres una mujer presumida engreída eres cretina arrogante y no sé qué tantas cosas le dije y andas llevando y trayendo chismes y todo el rollo conmigo no o sea Adame una cosa es ser influencer en las redes sociales y que ay miren lo que hago y me estoy tomando esto y ja 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 y voy a bufar sobre no sé quién y otra cosa es ya verlos en su día a día a mí me parece que la divasa por ejemplo fue un fantasma que pululó por ahí y nunca vimos una personalidad como para ser influencer o sea yo decía ¿por qué está ahí? ¿sabes cómo le puse yo? The Walking Dead todo el día nomás anda caminando ahí atrás del lupillo de Ariadna y así no opina no dice nada es una marioneta no tiene personalidad no tiene temple no tiene carácter no puede disertar ni no puede hacer absolutamente nada es una marioneta y eso de influencia que 14 millones pues no sé dónde los tendrá y yo no que sea un digno representante de la comunidad LGBTI porque a lo único que entró fue armar chismes a armar este a ocasionarle a Ariadna si no vio contenido no fue como Wendy por ejemplo que daba contenido a ocasionarle un conflicto innecesario conmigo donde la tuve que poner quieta Ariadna porque ya me estaba tirando mala onda y elegantemente y de la forma más caballerosa y cortés le puse un arrastrado impresionante o sea expuso a su amiga la divasa pues no sirve también se lo dije a él no te he visto agarrar una escoba no te he visto absolutamente hacer nada pero luego ya bueno me dijo oye qué duro fuiste como bueno y qué quieres que le diga no felicidades y todo y eso de influencer aquí no hay más influencer que yo yo sí he vendido nadie ha vendido más que yo en la televisión yo sí logré influenciar gente para que comprara calzones trueno para que fuera chedrago bueno pues la humildad engrandece o sea yo digo verdades nadie ha vendido más que yo en la televisión el primer influencer y el más grande de todos he sido yo en este país yo vendí calzones trueno vendí broncolín hice millonarias empresas y a empresas muy chiquitas como broncolina ahorita sabe número uno entonces era imán para muchos clientes pero bueno ahora vamos a hablar del futuro mi querido Alfredo el futuro es maravilloso a ver cuenta ok al otro día de que salí bueno llegaban y me gritaban cosas maravillosas al otro día que salí de la casa yo salí el lunes el martes a las nueve de la mañana le habla una televisora a Fernando y le dice queremos llevar a como dé lugar a Alfredo a dame a un reality show en Turquía es de competencias de los que le gustan a él y todo bueno Alfredo ok entonces me dieron más o menos la idea de que era yo hablé con Endemol y con Telemundo y les dije oye me están y me dijo que me hicieron cara así como que pues su gallo en las galas soy yo y la gente lo sigue diciendo entonces no pero pues bueno déjanos ver y bla 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 y a los hace tres días habló la gente de la cúpula de esta empresa televisora y dijo oye se está posponiendo el asunto lo tenemos contemplado Alfredo se está poniendo un poco el asunto del reality del reality cuando yo les dije a Endemol y a Telemundo me dijeron oye pero si te conviene porque aquí te tienen pensado para Top Chef para otro que se va a llamar los Lost Star que son los que salieron de la casa de los famosos las verdaderas celebridades que salieron de la casa de los famosos y hay 20 oportunidades más para ti dije bueno pues este ok pues déjame ver la otra oferta y a ver qué tal me hablaron yo antes de irme a la casa de los famosos tenía una tuve una tuve muchas pláticas durante seis meses con un reality show en Italia que es de viajes es un rally de viajes y otro con España igual y entonces a los dos tres días que salí volvieron a hablar los españoles y volvieron a hablar los italianos que en junio me quieren en el reality y que en agosto septiembre me quieren en el reality en Italia entonces este bueno luego me hablan pues productores de teatro que ya me había hablado uno antes de que entrara y este me están ofreciendo una obra de teatro y ya ves que yo estaba siendo DJ bueno yo estaba teniendo entre ocho a doce fechas al mes jueves viernes y sábados pues ahorita ayer me habló Fernando y me dice brother tenemos ya veinticuatro fechas confirmadas este en dos meses para DJ para DJ entonces pero a ver Alfredo porque hay mucha gente que me comenta a mí oye pero es que Alfredo de haber sido uno de los grandes actores de haber sido gran conductor ya dejó de lado todo eso y ya se va a dedicar a los puros reality ya la actuación va ahí ya la conducción va ahí o qué onda Alfredo porque una cosa es que te ofrezcan mil reality y otra cosa es que tú qué quieres el mismo Telemundo la misma empresa Telemundo me dijo bueno pues tenemos contemplado para muchas cosas yo creo que les interesa que esté en su parrilla pero lo mío lo mío es trabajar entonces si a mí me dices un reality boy si me dices una novela voy si me dices lo que vaya saliendo mira tengo 65 años y mi forma de pensar es sé valiente toma riesgos que nada sustituya la experiencia entonces si me llaman aquí por esto me llaman aquí por esto si me están llamando no por guapo me están llamando por inteligente y me están llamando porque saben que tengo la experiencia y por controversial claro y para poder hacer telenovela para poder hacer este teatro para poder hacer realities para poder hacer todo soy multitarea y encontrarte una persona así pues ahora sí que con la humildad te lo digo está cabrón encontrarte uno que haga lo que yo he hecho en 36 años en la televisión pues está muy difícil entonces bueno lo sé pero pero yo creo que también deberías contemplar pues volver a lo tuyo que era la actuación la conducción y no puro reality porque yo hasta siento que te utilizan Alfredo claro pues claro que me usen que me usen pues cuál es el problema si doy rating y doy y doy este y hago sonar la caja registradora pues que me usen ¿a poco crees que estoy aquí por por cómo se llama por al arte y por mi madre yo estoy aquí porque 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 está facturando como Shakira porque estoy facturando exactamente entonces ese romanticismo de que ya por amor al arte y que yo y que esto y que la actuación y no aquí estoy por amor al trabajo por amor a hacer lo que quiera y porque al final de cuentas a los 65 años verdaderamente me estoy divirtiendo este siempre me divertía haciendo novelas y todo pero me estoy divirtiendo bomba me la estoy pasando bomba entonces pues que increíble meterte a una casa con con 23 22 personas más y pues agarrarte y que y que para acabarla de 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 fregarte des cuenta que pues no tienes contendiente tú dime quién me dio una réplica quién me quién me quiso dejar lucir ¿me entiendes? nada yo les proponía algo y me hacían a un lado y todo pues que no les convenía lo que no contaron es que yo brillo con luz propia y quererme tapar a mí es como querer tapar al sol con un dedo entonces pues eso te lo da 36 años en la televisión de una carrera de éxitos de triunfos de trabajo de 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 hacer las cosas bien era el más fuerte y sigo siendo el más fuerte aquí afuera o sea sigo siendo más fuerte que los que están allá adentro y como dijiste ahí cuando ya te ibas a ir en la casa pues luego afuera lo que están son los juzgados y los pleitos y todo ¿qué tanto pleito tienes pendiente todavía? pues tengo ahí el de un periodista un pseudo periodista que no tiene cédula profesional que no es periodista que dice que dije de su mamá cuando yo no dije ningún nombre y todo ahorita salió un amparo a mi favor y bueno este ahí vamos en eso y el de otra persona que me quiso engañar que me mintió y que todo este rollo y y bueno pues ahí voy también en el el juzgado me pusieron una multa de cinco mil pesos y ahí ahí voy este ahí voy con ese asunto y nada más oye pero la hiciste muy famosa ah bueno pues pues sí el que se junta con Alfredo Adame se hace muy famoso si has visto el mame el mame que hay en tiktok así de que gocú no sé qué a veces a veces es para bien y a veces termino destrozándole la carrera pues y a varios se la he destrozado ve Laura Bozzo donde anda tú te acuerdas haciendo realitis Laura sigue haciendo realitis en México ya no acuérdate que yo estuve a dos minutos de meterla a la cárcel después cuando le saqué lo de Hacienda y todo ese rollo y acuérdate de otros que también pues los he terminado les he terminado desgraciando la vida entonces bueno del que se ríe se lleva yo pensé que había salido más en Pisa en Love mi querido Adame estás tranquilo estás bien tranquilo pues tú me estás preguntando qué hay de eso pues estoy comentando lo que lo que había yo siempre estoy en paz yo estoy no pero bueno oye este se va a casar uno de tus hijos próximamente tú irías si se invitaran no es mi hijo no me interesa no digas eso Alfredo claro que es tu hijo por supuesto no tengo nada que comentar nada ahora hubo con el otro con Sebastián hubo una situación porque él dijo algo que había pasado contigo antes de que entraras a la casa de los famosos qué fue lo que pasó con Sebastián bueno este Sebastián no es mi hijo tampoco no lleva mi sangre una persona deshonra a su padre que le miente lo engaña lo roba y hace actos perversos y malvados durante mucho tiempo no merece llevar mi sangre no la lleva y no es mi hijo qué pudo haber pasado pues yo no sé que lo diga lo único que pasó antes de que yo entrara a la casa de los famosos es que un día estaba aquí en la puerta de repente se me salió uno de los perros el Willy que es un que es un tremendo este perro se salió oí un enfrenón tremendo cuando salgo este veo al Willy me dejo ir sobre el Willy y veo que se baja esta persona de su coche y como sonriéndome como así como queriéndome decir algo agarré al perro y me metí a mi casa a los dos minutos me entró oye güey pues por lo menos deberías de darme las gracias te salvé a tu perro y todo el rollo en ese momento lo bloqueé y lo saqué pues será eso porque yo tengo tres años de no tener ningún contacto con esta persona ni absolutamente nada ni lo quiero volver a tener en mi miserable vida él dijo que tú nunca los has buscado en una alfombra roja y tú me habías dicho que hiciste con ellos ¿no? mentiroso es un es un es un mitómano es un engañador este acuérdate en cuatro ocasiones a mí me preguntó la prensa oye y tus hijos bueno si quieren que me llamen nos damos un abrazo y sin reproches y sin nada nos decimos te quiero y se acabó el asunto pero es que dice que tú querías cámaras y ellos pues eso es lo que la mamá les ha metido en la cabeza y bueno pues no sé si sepas quién es Maripas Banquels yo sí sé no te lo voy a decir ya porque bueno pues para mí está fuera de mi vida pero bueno este yo un día les dije todavía medio algo me hablaron oye papá pues que les dije bueno el próximo domingo me van a hacer una comida un amigo en un restaurante Maristos que está inaugurando allá en Tla de Panta vamos los invito a la comida y todo el rol pues no fueron y entonces luego salieron diciendo que lo que pasa es que yo quería llevar prensa y que las cámaras es lo que les mete la mamá en la cabeza los manipuló y les puso el pie en el cogote durante años me los estuvo echando a andar en contra más de 10 años más de 12 años como venganza porque le corría a su familia de mi casa porque les dije sus verdades y porque al último pues después de descubrirle 50 actos perversos y malvados de mentiras de robos y todo el rollo a la mamá pues le quité las cuentas de banco las tarjetas de crédito le quité el habla y ahí la dejé como un mueble en esta casa entonces bueno pues el muchacho lo que está diciendo pues que diga qué es lo que pasó y todo ese rollo luego otra vez me volvieron a preguntar y le dije bueno no quisieron ir que porque no había que me digan dónde nos vemos y lo platicamos cuatro veces les hice la invitación ya a la cuarta después de la cuarta ya me habían robado ya habían venido a mi casa a robarse cosas andaban hablando mal de mí fue un programa de televisión este tipo Sebastián a decir que yo era homófobo y todo cuando yo cuando me enteré que era homosexual aquí en mi cama le dije te amo te quiero te adoro te apoyo y el primero que te falta el respeto le rompo la madre salí a cenar con ellos unas diez veces con su novio este fuimos al cine este convivimos hablamos del tema abiertamente y todo el rollo y luego sale y va con un con un pobre diablo que no es periodista un enano ahí malvado a decir que yo soy homófobo y todo con la mamá ahí a parada atrás de las cámaras es un mitómano es un mentiroso la tristeza esta situación Alfredo no que no tiene cabida en mi vida yo llegué a la decisión del desapego llegué a la decisión de sacarlos de mi vida y lo que no les deseo ni el bien ni el mal te diga algo como amiga o como profesional que yo te conozco desde hace tantos años no me quiero morir sin ver un día a padre e hijos por lo menos hablando y y y conciliando Inés no me quiero morir sin ver no andes diciendo eso porque pues pues va a ser lo más seguro espero que sea muy largo no Alfredo yo tengo fe soy una mujer de fe eso no va a suceder eso que lo que Dios quiere es que los padres y los hijos y la misma sangre estén unidos y sé que va a pasar pero bueno cambiemos de tema totalmente ok y me gustaría saber tu opinión porque ya para terminar últimamente está sucediendo mucho estas acusaciones por medio de redes sociales por medio de de muchas mujeres hacia hombres y estos juicios es el tema y patricio cabezudo es yo totalmente se me hacen actos aberrantes de una justicia ciega que no está siendo parejo y que está funcionando en función de la equidad de género del de las de los colectivos LGBTI y todas estas causas que no tienen por qué hacer eso para ganar el respeto de la gente para todo esto este asunto de Héctor Parra lo he estado tratando este lo estuve viendo antes yo voy a tener una plática seguramente con Daniela laica de Héctor le voy a mi apoyo voy a hablar con él lo que hicieron se me hace aberrante te acuerdas tú de Pulgarcito el actor este que era si me acuerdo perfectamente la esposa lo acusó de haber violado y abusado de sus dos hijas y que pasó diecinueve años en la cárcel que acaba de salir hace unos dos años ahí en Mérida o algo así este y todo bueno esto se me hace lo mismo se me hace aberrante que una persona utilice a una niña diciendo que entre los cinco y los catorce años este hubo tocamientos y hubo abuso sexual y hubo no sé cuántas cosas que se me hace una aberración que después salga un aperito diciendo esta niña no tiene indicios de abuso no tiene indicios de nada y todo y después salga una un aperito tercer en discordia diciendo que sí que la niña este tiene rasgos de que hubo este abuso tocamientos y todo este rollo y que un juez o una juez con la mano en la cintura este conceda primero diez años y luego tres más y todo este rollo bueno porque hay un hay un expediente con una serie de pruebas que no tienen por qué mostrárselo al mundo entero para tomar una determinación porque ya primero hubo un juez y luego tres magistrados que vieron ese expediente ni tú ni yo lo hemos visto y no sabemos qué hay dentro yo a lo que me refiero mi querido Adame ahorita que me dices vas a buscar a Daniela eso es lo que quiero que me cuentes porque fíjate que ayer Daniela se conectó en Instagram con el muchacho que hizo este documental de presunto inocente si ubicas el documental y que a lo mejor se va a estar rodeando de personas que puedan llegar a pues a ayudarla entonces en tu caso tú quieres acercarte a ella tú sabes lo que yo siento cuando veo a esa chiquita este con su papá en la cárcel las cosas que siente las cosas que debe de estar sintiendo esa niña y por qué si abusó de la otra y por qué no abusó de Daniela y por qué si esto y por qué no y por qué esto y por qué el otro por qué no me entiendes ahora tú me dices bueno hay un expediente y todo bueno esto es un asunto público y la opinión pública queremos conocer exactamente todo y por qué según la justicia está dando este está dando este esta sentencia ¿no? acusatoria años ahora y por qué todo yo a Héctor Parra lo conocí en Televisa muy poco siempre se me hizo un cuate muy trabajador con todos sus amigos en el CEA nunca lo tacharon de abusador de nada siempre fue un hombre correcto un hombre decente un hombre educado con valores con principios siempre andaba participando cuando lo llamaban una novela pero eso no dice nada porque no sabemos dentro de las paredes de una casa que suceda con las personas por eso alguien que no estuvo entre las cuatro paredes no puede decir qué pasó tampoco un juez tampoco porque valorando el asunto pues no hay nada que diga nada ya un aperito lo dijo y hay varios que dijeron esto no pudo haber sido posible entonces en el caso de Patricio Cabezut Patricio Cabezut apenas me enteré creo que cuando iba entrando a la casa no sé si esto se destapó hace unos dos tres meses cuando iba entrando algo vi así pero luego ya le perdí y ahora que salí pues sí me comentan que la ex esposa pues lo acusó de todo tiene orden de captura en donde lo encuentren agarrarlo son recursos baratos son recursos este tuviste tuviste la la entrevista que dio la esposa que por cierto me la mandaron en en youtube bueno maquillada peinada y todo el rollo es lo mismo que está sucediendo ahorita con Calimba que sale una mujer este que más parece modelo de Chanel que una mujer este abusada que una mujer este golpeada que una mujer o lo que está acusando a Calimba entonces pues yo creo que la justicia el sistema jurídico está haciendo muy mal en llevar a llevar estos estos casos primero este pues de manera tan liviana y que y que a un juez no le tiemble la mano nada más por por el simple hecho de la equidad de género de todas estas argumentando y enarbolando estas estas causas este pues que le puedan desgraciar la vida a una persona entonces lo de Cabezut bueno yo a Patricio Cabezut lo conozco hace unos 20 años 25 años desde que estaba él en Tampico siempre fue un hombre correcto siempre fue un hombre decente siempre fue un hombre trabajador a mí en muchas ocasiones estando en Televisa Chapultepec me pidió algunos consejos cuando él estaba de conductor en otro en otro programa me pedía consejos de pues cómo manejarse en cuanto al dinero este de cómo cobrar cómo esto lo otro algunas cosas de la conducción y todo esto siempre se me hizo un hombre correcto yo no estuve entre las cuatro paredes pero yo sí lo conocí no podemos asegurar nada de nadie porque luego nos quemamos oye Alfredo y en el asunto del amor estás ya cerrado completamente pero este simplemente no estoy cerrado al amor pero si yo encuentro una mujer bonita fea gorda flaca este como sea pero que sea una mujer en toda la extensión de la palabra honesta con valores con principios con escrúpulos igual pues le pego una desconocida la pastillita azul no sí no hombre yo soy todavía soy de cuatro sin Zacatlán así es el que dices que trae la libido el cero veme veme cómo estoy mi estado mi estado físico es óptimo voy todos los días al gimnasio este hago una hora de ejercicio ahorita me salí con doce kilos menos de la casa de los famosos me estoy supermarcando hay otro reality que está haciendo Telemundo que están ya haciendo el casting quiero ir que es una cosa de resistencia de morirse de hambre todo ese rollo son los que me gustan y este mentalmente estoy impecable soy un chavo de veinticinco años entonces este físicamente pues no ahora este posible la libido la traigo en cero porque no me ha interesado pero en el momento en que se me cruce una linda dama y que y que bueno yo llene sus requisitos y lo que y lo que quieren un hombre y ella llene los míos pues igual ahí nos andamos pegando una desconocida y entonces pues va Oye y nunca te has planteado un caballero que te guste no no totalmente este nunca ha habido una mis preferencias sexuales están perfectamente bien definidas nunca he tenido dudas este y absolutamente no por otra cosa sino es porque simplemente a mí no me gustan los hombres a mí me gustan las mujeres y si están nalgonas y chichonas mejor porque claro que te habrán intentado algún hombre Inés me intentaron violar cuatro veces la primera vez el que me violar fue cachirulo cuando yo tenía 11 años me cortaste un tocamiento en el Sammons de San Ángel y le pegué un aventón la segunda vez a los 14 años un sacerdote que nos llevó un disque retiro me quiso violar y le terminé tirando tres dientes después otro director de una escuela marista del Instituto México este me quiso violar y le le terminé metiendo dos patadas y unas cachetadas y y me brinqué y mi papá lo quería lo quería bueno ya sabes y terminé saliendo de esa escuela y luego otro sacerdote cuando yo tenía 16 años lo mismo y terminé tumbándole tres dientes al primero lo agarré patadas y al segundo fue al que le tiré los tres dientes entonces bueno mis preferencias sexuales están bien definidas no le tengo miedo a nada tú sabes cuántos aproximaciones estuve en el sentido de 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 bueno pues fui un muchacho muchos galanes que querían contigo no y sí sí pues muchos muchos hombres que que bueno también llegaban contento porque sabían que yo en ese tema pues no nunca les dije oye no no quiero ni nada le dije mira amigo yo a mí la carne de burro no me gusta entonces este no hay de piña ni le busques siempre fui educado y cortés y y todo el rollo hubo muchas insinuaciones cuando entré a Televisa pues galanes maduros que eran gay este todo el rollo pues me hicieron insinuaciones y todo y cortésmente simplemente les hice ver que yo no que que yo no ni soy homófobo ni soy ahora que que esta tipa Cristina me llamaba homófobo y y misógino y y maltratador y todo no le yo le contesté yo yo soy yo no soy ni misógino ni homófobo ni maltratador soy estupidofóbico detesto a la gente estúpida por no decirle detesto a la gente estúpida como tú que barbaridad ya para que no te diviertes ¿verdad? tú te diviertes ¿eh? tú te diviertes diciéndole todas esas cosas a la gente por supuesto tantita inteligencia y tantita coherencia y congruencia y les das un arrastrón impresionante por eso te salen también las mentadas de madre que te piden y todo eso ¿cuál has visto que alguien venda mentadas de madre? no tú eres el único días hago casi 100 de a 30 dólares y gano dinerales al mes vendiendo mentadas de madre ahorita estaba grabando grabé 10 y ahorita voy a estoy grabando un promedio de 100 diarias hoy hoy no me desperté a las 5 de la mañana para empezar a grabar grabo 25 luego grabo otras 25 y luego otras 25 100 entonces y todo el rollo bueno por eso oye hay una plataforma ¿verdad? para pedirte eso famosos.com y por eso en Televisa me decían el Golden Boy o el Rey Midas porque todo lo convierto en oro a mí ya me hablan de la BBC de Londres ya me hablaron además ya me habían entrevistado porque soy el actor que más protagónicos tienen por las novelas luego porque hoy era el programa con más horas de duración 7 horas al principio de la BBC de Londres y hace unos 6 8 meses me llamaron de la BBC de Londres por el fenómeno de que pues como alguien podía vender mentadas de madre y como la gente se comunicaba para que le mientes la madre y hagas invitaciones groseras a fiestas y todo ese rollo pues eso es un fenómeno claro oye y por último tu mejor amigo el cazafantasmas ya de estar muy feliz porque ya estás fuera y ya puede volver a figurar para hablar de ti pues bueno no sé no sé o sea que hable lo que quiera igual el otro este el padrotillo ese de Quinta el Rey Grupero que es otro igualito y huevones que no sirven para nada oye por cierto que ayer aprendieron a este muchacho el fofo te acuerdas que el Rey Grupero y el fofo se fueron a poner la manta si aquí afuera de mi casa pues eso es lo que valen ayer aprendieron a este chavo y ya sé porque ahí sacan el video donde golpea este es un pobre tontito hijo de un hombre que tenía dinero que ya murió el hombre es un pobre tontito es un alcooliquillo de 20 años o 22 años no sé cuántos tiene no tiene no tiene absolutamente nada que hacer en la vida este ¿me entiendes? o sea es un pobre diablo es un tontito que vino aquí bueno yo nada más te voy a decir una cosa aquí vinieron tú sabes que yo en mi casa tengo armas este tengo mi permiso mi portación de armas este todo el rollo y y bueno pues aquí vinieron a colgar una manta a las 5 de la mañana si yo hubiera si yo por pura me doy cuenta y abro la puerta le zorrajo tres balazos a cada uno es un pobre estúpido el Fofo Márquez es un pobre estúpido es un pobre diablito que no no sirve para nada es un muchachito que tiene problemas de alcohol y de drogas desde desde hace desde que tenía tenía 15 años y que el papá pues le hizo hizo el gran error de su vida fue soltarle una tarjeta de crédito y y prestarle coches buenos y todo el rollo quitárselo de encima ¿no? como muchos padres millonarios que es más fácil es un pobre y ojalá le proceda y ojalá lo metan a la cárcel unos 3-4 años por lesiones injurias amenazas y todo el rollo mira Inés te voy a decir una cosa yo no tengo enemigos yo tengo admiradores la envidia es el mejor de los aplausos y te voy a decir otra cosa y tomo riesgos dicen que o sea la perfección no existe no existe el hombre perfecto pero yo si te digo una cosa soy lo más cercano a eso y la humildad que siempre llevas cargando en tu ser tú puedes decir las cosas y cuando eres asertivo es porque porque lo tienes en los pelos de la burra en la mano yo no te diría este soy esto soy lo otro tú me conoces algún escándalo que yo lo haya provocado he violado algún niño vendí drogas maté a alguien hice esto hice lo otro hice aquí hice allá todos me los ¿por qué? para vender su basura a ver le estás dudando tú dime uno que yo haya provocado que tú hayas provocado pues lo de la pelea con el cazafantasmas por ejemplo ok me empezó a fastidiar y todo el rollo hasta que un día al aire le dije te voy a romper la madre cuando quieras te rompo la madre oye Alfredo ya para terminar porque ya te tomé mucho tiempo de tu vida no te preocupes me consta y siempre desde que te conozco estás disponible para nosotros para la prensa cosa que te lo quiero agradecer siempre y yo quisiera próximamente estar haciéndote el reportaje con la nueva novia de Alfredo Adame prométemelo ojalá se dé Mariana González la esposa Vicente Fernández Junior me dijo que tenía una tía una tía Moni allá en Tepacitlán que pues era mi fan y me me dijo que guapidiva y todo el rollo le mandé mi Moni te mando un beso y ahí estoy y eres mía y ahí estamos y ayer el primer día que nos vimos me dijo Mariana mi tía Moni viene a conocerte o vas tú a conocer y está puesta entonces y mira las mujeres de Tepa las mujeres de los saltos de Jalisco siempre son garantía te voy a decir una cosa un día este yo había visto en el Face o no sé dónde pues una mujer tremendamente guapa era Mariana y entonces este de repente tengo un amigo que es tequilero este un hombre muy fuerte vive ahí en Tepatitlán y un día me llevó a su planta en Tepatitlán y entonces me dice me dice mira Alfredo dice aquí en Tepatitlán de aquí son las Kardashian mexicanas son unas son unas este son cinco hermanas este guapísimas todas con cuerpazos con todo 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 esto y esto y esto y este no no traen locos a medio Jalisco y bla 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 y son de aquí de Tepatitlán y bla 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 y entonces me enseñan una foto de una de las hermanas y entonces dije ay oye qué guapa está la que parece la sirenita que creo es pelirroja y luego me enseñan otra foto de Mariana este y no le dije no pues si ya la había visto yo en el Face o algo así y me dicen hombre el 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 papá el viejo se pone unas encabronadas porque todos todos andan como perros todos quieren con las hijas todos quieren con las hijas y todo el rollo y después ya cuando entro yo realmente no 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 había visto mucha información de lo de la boda de Mariana y Vicente y hasta que un día me llama Vicente y me dice oye Alfred que aquí está Mariana que dice que te tiene miedo que porque va a entrar a la casa de los favores y todo te la paso y hola Alfredo que no hola Mariana cómo estás que no hombre no me tengas miedo y todo y dice oye él no es esta muchacha y luego ya entrando le pregunté oye Mariana tú no tú no son tantas hermanas y este el otro y que tu papá sí pues claro somos las Kardashian de Tepatitlán de Salis y la tía Moni dicen que bueno ya me enseñó las fotos no 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 pues este pues ya a lo mejor ahí ahí este ahí se cocina algo bonito pido mano para hacer el reportaje mírame me fue bien con la pasada que hasta me me resultó o con la otra bueno pero mira hasta estamos ahí virales con esa entrevista sí oye Alfredo como siempre un abrazo muchas gracias por tu tiempo y bueno pues estamos pendientes del próximo proyecto no dudo que tengas que escoger entre 10 20 que sea el mejor para ti y estamos en contacto a a Fernando también dale un abrazo que es un encanto de tu parte claro sí mi querida Inés saludos muchas gracias Alfred gracias 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 Gracias.